Y en estos días estuvimos informando de un mega operativo en el Mercado 4 para atrapar al hacker más buscado. Resulta que ahora el hombre está libre. Ustedes recordarán que incluso tuvieron que bloquear una parte del Mercado 4 porque este hombre tenía un montón de antecedentes y era un dolor de cabeza para los policías. Pero finalmente Elías Abel Ortiz fue liberado en menos de 24 horas por disposición de la jueza de Luque, Jennifer Insfrán. Desde la Policía Nacional informaron que la jueza Jennifer Insfrán de Luque liberó a Elías Abel Ortiz Insfrán de 21 años, quien era el hacker más buscado. El joven es indicado como líder de una organización delicada al robo y a la reducción de celulares de alta gama y al momento de su detención se encontraba en inmediaciones del Mercado 4 incumpliendo con una medida de prisión domiciliaria. El joven tiene antecedentes por reducción y adulteración de datos informáticos. Es considerado como un hacker de teléfonos robados y encabeza la lista de personas dedicadas al desbloqueo de celulares de alta gama.